Fue en un carro de la Chrysler, un automóvil 300, se subió Chuy y Mauricio, felices y muy contentos, como iban a imaginarse, que los bajarían ya muertos, fueron 400 libras de mota que habían soltado, que jugaban del destino, miren como les pagaron, le dieron raite al contrario, y les pagó con balazos. Y en el asiento de atrás, yo a la muerte iba planeando, quedarse con el dinero, y decidió asesinarlos, Chuy quedó al lado derecho. Y Mauricio al otro lado. Otra tumba en San Ignacio, y dos familias llorando, Faltan dos admiradores, a Canelos de Durango, en bromas y borracheras, Álvaro los extrañados. Rancho el Chilar, Sinaloa, ya no volverás a verlos, que toquen vida mafiosa, el grupo de los canelos, si en vida fuimos alegres, brindemos por los recuerdos.